¡Eso! ¡Vamos! Dice reconocimiento a la excelencia Monchi Capricho Dice Los lentes Si los lentes Ahora no hay entonces Ahora si Reconocimiento a la excelencia Monchi Capricho Por poner en alto Nuestra música en playas extranjeras Por su aporte al desarrollo del merengue Con un estilo único Diferenciándolo de los demás Que Dios te continúe bendiciendo Agustín Santana, productor Dado a los 13 días del mes de diciembre Del año 2009 Una amistad sincera Siempre permanecerá Agustín Santana ¡Un aplauso! Agustín ¡Qué chulo! Ya, ya esto es ñapa Ya todo esto que me están dando es ñapa Ya yo estoy De verdad que me siento muy feliz En nombre de José Vidal Manager y socio y amigo y hermano de Monchi En nombre de Fran Gómez Que es también el encargado de promoción De toda esta zona Del tocayo Monchi 2 Que también es promotor Sin cartera Digo, si tiene cartera se la compró él Porque yo no me la digo Pero, y a todo el equipo De verdad Me siento muy honrado Yo sé que si esto Que tú estás haciendo conmigo Se lo haces a cualquier otro artista Bueno No cabría en su cuerpo Me siento En nombre de los merengueros Te agradezco En nombre de los artistas dominicanos En todos los géneros En la bachata también También te agradezco Quiero Ah, sí Quiero presentarte a un empresario aquí Mi tocayo Agustín de los Santos ¡Aplausos! Ahí está Un empresario Colaborador Y que apoya Agustín Póngase por aquí Y que apoya Nuestro programa también Vamos a ver ¿Dónde están las chicas? Agustín te tiene un presente también ¿Cómo? Sí, para mí es un placer Exactamente Monchi es de mi tiempo Claro que sí Son muchas Sí, no, no Yo venía siempre a Monchi Cuando estaba allí en Santo Domingo Ahí en lo que era el Canal 9 Me gustaba verlo siempre Gracias Para mí es en realidad Un honor Compartir contigo En este momento Acá Con mi tocayo En este programa Y Mi empresa Te tiene un reconocimiento también Pequeño Es decir que Para ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! Para que todos reconozcamos Tu aporte A A la Al merengue A lo que es la juventud También De acá de la romana Agropollo Romana Reconoce a Monchi Capricho Por su trayectoria Y aporte En la música Y el arte dominicana Que el Señor Dios Te bendiga Tu paso ¿Qué dice? Que Dios Bendiga tus pasos También tengo Lulente El Señor El Señor Bendiga tus pasos Los trece días Del mes de diciembre Es decir Esto es dado En la romana República Dominicana Esto es Agropollo Romana Agustín ¡Claro! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Ya! Me voy Me voy lleno De satisfacción De alegría Gracias A Los hermanos Bronco Agustín Gracias por esto Me siento Muy contento El compromiso Bueno Seguir Siempre Llevando el mejor ejemplo A todas las personas Que siguen mi música Tengo Ustedes saben Ya veinte y pico de años En el merengue Veinte y pico de años Veinte años Punto con En el merengue Y gracias a Dios Manteniendo Tratando de mantener Una conducta Que Que todo el que Sigue mi carrera Pues Pueda Sentirse satisfecho De lo que he hecho Porque Cero vicios Cero problemas Cero conflictos Lo mismo es hacer música Cantar Porque papá Dios Me mandó a este mundo Para eso Ablo